por supuesto para el buen amigo jorge mendoza sigan en su canal ahí en youtube como jorge mendoza por supuesto este baile estará ahí en youtube a toda la raza del 20 sigan el buen amigo jorge mendoza gracias gracias por el apoyo que le hace a la música lagunera porque está loco por supuesto familia de la paz oye allá saludo cordial para los amigos de la calle a los panchitos de pares bienvenido Guanda, guanda, me la ve la banana Si no me la pela, me la pela tu hermana Guanda, guanda, me la ve la banana Tengo una picalla de banana, la que la cuida se llama Juana Solo ella quiere cuidarla, en la noche se pone a mirarla Porque dicen que es su banana, y no hay nadie que pueda pararla Ni la toco pelar la banana, como Juana, pela su banana Y esto es el multibate de Jerry Boy desde Maravillas, Coahuila ¿Cómo suena? ¡Cómo suena, Miguel! Juana, Juana, pela, 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 pela Si no me la pela, 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 pela Si no me la pela, 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 pela tu hermana Todo libras de banana, para hacer una ensalada Pero Juana es enojada, y ya lleva cinco semanas ¿Quién quiere pelar la banana? ¿Qué voy a hacer para pelar la banana? ¿Qué voy a hacer si ponen la banana? A buscarle a la hermana de Juana Que me gusta como trabaja Desde la noche hasta la mañana Hasta la mañana dice Juana, Juana, pela, 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 pela Si no me la pela, 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 por favor, da leone, para Chuchito y el gato Alguien ha visto a Juana Alguien ha visto a Juana Juana, Juana, pélame la banana Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pela, me la pela tu hermana Si no me la pela, me la pela tu hermana Alguien ha visto a Juana Pelando la banana Alguien ha visto a Juana Yo sé dónde trabaja Que si alguien ha visto a Juana Debajo de la cama Alguien ha visto a Juana Porque no se pone en barata ¡Suscríbete al canal!